No sé a dónde voy, voy real Aquella tiempo que volviste uno más Y odio cuando estoy, siendo este veneno Y hoy otro y no, si no estás Sueñas alto, ese poder que te han dado Desde el cielo, no, 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 no Quiero ver tu tramitar, alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al regular, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo que volviste uno más Y odio cuando estoy, siendo este veneno Y hoy otro y no, si no estás Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo que volviste uno más Y odio cuando estoy, siendo este veneno Y hoy otro y no, si no estás Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo que volviste uno más Y odio cuando estoy, siendo este veneno Y hoy otro y no, si no estás Y hoy otro y no, si no estás Y hoy otro y no, si no estás Andate en Spa Y hoy otro y no, si no estás Hay que ver en酷cie Que no te despiste uno más Y hoy otro y no, si no estás Y hoy otro, si no estás Publicado Just Little Y hoy otro y no te despiste uno más